Disyuntiva presenta El gobierno del estado de Guerrero Seis votos a favor Y solo un voto en contra de una consejera Que si, pues no, no pudo No pudo seguir línea Y antepuso sus principios Por ahí en las votaciones Se veía que una que otra Pues como que votaba más por compromiso Que por convicción Pero bueno, esa es mi percepción Aclaro, los integrantes del organismo electoral Eso si no es percepción Eso si se puede ver ahí en la sesión Virtual Repetían como loritos La presunción de inocencia Me digo como loros Y como una consigna Por lo que su candidatura De Salgado Macedonio Era procedente Ilegal, que no moral ¿Verdad? Sin embargo, pues Morena va a seguir En esto de la simulación Que ya ve que les encanta Pues según ordenó La comisión de honestidad y justicia Se debe reponer el proceso Claro, en el que participa Salgado Macedonio Y en el que seguramente Saldrá ganador Salgado Macedonio Pero en el prácticamente imposible caso De que resultara favorecido Algún otro aspirante Félix Salgado Tendría que renunciar Ante el instituto electoral Para que registre A ese otro candidato Lo cual le digo pues Ni loco, ¿no? Ni loco va a renunciar Ese señor si ya se vio Ya se frota las manos De tener La silla del poder En el estado de Guerrero Imagínense Nada más Queda en manos Queda en manos De los guerrerenses Un llamado A la conciencia Es casi una súplica De verdad A los electores A todos A ir a votar A expresar Si su voluntad Pero de verdad Un llamado A los electores Guerrerenses Que tendrán en sus manos Y decidirán Si ese sujeto Que hizo Lo que hizo Como alcalde de Acapulco Se convierte En el próximo Gobernador del estado Las encuestas Están A favor de Morena Con el candidato Que fuera Esperemos Que los guerrerenses Den Una lección De conciencia Cívica Y moral Disyuntiva Presentó